Super poderes, super trajes, super angustia adolescente. Create tu héroe de 15 años y mandalo con sus amigos a derrotar amenazas del espacio exterior y las videollamadas de la escuela. No te olvides de sumarte como Taranturero. Solo tenés que suscribirte al canal y conseguir todos los videos que tenemos en YouTube gratis. Mask es un juego de rol que nos ayuda a contar historias de adolescentes con super poderes que luchan contra el mal. Este es otro sistema basado en Apocalypse World, así que las mecánicas nos van a permitir hacer cosas geniales sin interrumpir el juego. Los personajes vienen en forma de libreto y en el manual hay 10. El faro. No nació con super poderes, pero igual quiere pelear contra el mal. Así que agarró armas y herramientas, se hizo su propio traje y se lanzó a las calles a luchar contra criminales. El toro. Este es el héroe más fuerte que existe. Es el que se banca todos los golpes y es capaz de derrotar a todos sus enemigos usando solo sus puños. Pero dentro de esa coraza de hierro, hay un corazón tierno y blando. El delincuente. Este suele ser un héroe que no se preocupa por la moralidad a la hora de actuar. Lo correcto y lo incorrecto son más bien una gama de grises. Y el fin siempre justifica a los medios. Miente, roba, engaña. Pero con buenas intenciones. Puede ser egoísta, pero en el fondo, le gusta ser parte del equipo. El condenado. Recibió sus poderes de una fuente maligna o peligrosa. Y vienen con un gran costo. Eventualmente va a morir o desatar un apocalipsis en la tierra. Hasta que eso pase, va a intentar aprovechar cada segundo de su vida para ayudar a todas las personas que pueda. El Hanus. Este es el héroe que sabe que con grandes poderes tienen grandes responsabilidades. Así que intenta mantener su vida personal y su vida heroica lo más separadas posible. Tiene que proteger su identidad secreta a toda costa, para evitar poner a sus seres queridos en peligro. El legado. Este héroe es el más joven de un linaje. Tal vez de una familia o simplemente de un grupo famoso de héroes. Todos esperan que esté a la altura de sus antecesores. Así que además de cargar con sus nuevos poderes, también tiene el peso de su nombre y una reputación que mantener. Nova. Este héroe es ridículamente poderoso. Es capaz de rearmar la realidad a su antojo. O de controlar energías cósmicas o los elementos. Podría ser la persona más fuerte del universo si aprendiese a controlar su poder. El alienígena. Este héroe es un alienígena. Y sus poderes son característicos de su raza. Su planeta natal es muy diferente al nuestro. La cultura terrestre le sigue resultando extraña. Pero está dispuesto a aprender todo sobre nuestro planeta. El protegido. Este héroe demostró su potencial frente a otro con gran renombre. Que decidió entrenarlo. Su carrera como héroe fue determinada por la rigurosa preparación a la que lo sometió su mentor. El transformado. El poder de este héroe le causó cambios físicos. Y lo dejó con una apariencia tan extraña que suele causar rechazo a las personas que están a su alrededor. Incluso en quienes están salvando. La idea es que cada libreto va a representar a un tipo de héroe. Por ejemplo, el transformado es el monstruo del equipo. Algo así como bestia de los X-Men. Pero es tan versátil que puede llegar a jugar a Cyborg de los Teen Titans. Lo que en los otros juegos de rol se conocen como características, acá se llaman etiquetas. Y están basadas en cómo el personaje se reconoce a sí mismo. Si se fijan en los libretos, hay una tabla que tiene 5. Y estas son... Peligro. ¿Qué tan maloso sos? ¿Qué tan duro crees que pegás? Y ¿Cuánto crees que deberían evitarte los demás? Frick. ¿Qué tan extraños sos? ¿Cuánto preferís aceptar las cosas que los demás no? Y ¿Cuánto rechazás la normalidad? Salvador. ¿Qué tan dispuesto estás en ponerte en peligro para salvar a otros? ¿Qué tan guardián o mártir sos? Superior. Esto tiene que ver con qué tan inteligente crees que sos. ¿Qué tan astuto? En cómo los demás consideran que sos capaz de resolver problemas sin tanta dificultad. Mundano. ¿Qué tan humano y común sos? ¿Qué tan empático y perceptivo sos de los demás? Para jugar solo necesitas 2 de 6. Y en las tiradas también se va a sumar una o dos etiquetas. Y las condiciones. Que son... El estado de ánimo por el que va a pasar el personaje dependiendo de qué tan complicado vaya todo. Las condiciones te van a dar penalizadores a las tiradas. Y si tenés múltiples de estas y todas se pueden aplicar a la misma, lo van a hacer. Si algo te da o te quita una condición, tenés que marcarla o desmarcarla en la hoja. Hay 3 tipos de resultados posibles para las tiradas. Y estos son... 10 o más es un acierto fuerte. No solo hiciste lo que querías hacer, sino que salió mejor de lo que esperabas. 7, 8 o 9 es un acierto débil. Quiere decir que lograste lo que querías, pero con algunas complicaciones. 6 o menos es un fallo. Y no solo no hiciste lo que querías hacer, sino que te pusiste en peligro a vos y probablemente al resto de tu equipo también. Las tiradas las vas a hacer cuando hagas algún movimiento. Ya sea uno propio del libreto de tu héroe o uno de los básicos que puede usar cualquiera. No todos los movimientos van a requerir tiradas. Algunos son más bien poderes pasivos o que se activan en situaciones muy específicas. Los libretos son muy diferentes entre sí. Algunos tienen movimientos y otros tienen otras cosas. Lo importante es que cada uno te va a decir qué elegir y cuánto de ellos. Un consejo. Anoten todo lo que gane su personaje. Y tengan una hoja con los movimientos básicos, así saben qué hacen. Además de los poderes por los cuales su personaje va a ser especial, hay una parte muy importante que nos va a ayudar a conocer más al personaje. Primero vas a tener que responder sobre su pasado. Después, qué pasó la primera vez que se juntó con su equipo. Qué relación tiene con alguno de ellos y su influencia. Hay más cosas que se comparten en los libretos, como los movimientos en equipo, que son acciones que podés tomar cuando estén celebrando una victoria. Por ejemplo, el libreto del faro dice que cuando estés celebrando podés decirle a otro que hizo algo cool y ganar algún beneficio. O el delincuente dice que cuando estés celebrando tenés que preguntarle a los demás si vos hiciste algo cool y ganar un beneficio en base a su respuesta. Después tenemos el potencial, el avance y el momento de la verdad. El potencial es una barrita que se va llenando cada vez que fallemos una tirada. Y cuando la completemos, podemos borrarla y elegir alguno de los beneficios de la tabla de avance que tenemos más abajo. El momento de la verdad es uno de los beneficios de la tabla de avance. Pero es cuando tu personaje explota su poder al máximo. Cuando libera toda la energía, todo el foie. El libro nos trae un excelente setting en forma de una ciudad que tiene todo lo que necesitamos para esas peleas geniales. Rascacielos para romper, autopistas para romper, playas para romper y por qué no, superman. Pero si vos querés jugar en tu ciudad, no vas a tener ningún problema. Pero, le recomiendo a cualquiera que quiera jugar por primera vez con su grupo este juego, que pruebe el setting que viene en el libro. Tiene un montón de lore y un montón de recursos para el GM. Hasta acá tenemos todas las cosas de super, pero no podemos olvidarnos que también son adolescentes. Y hay muchas cosas más en el medio que solo superpoderes. Tenemos inseguridades, dudas, confusiones, miedos, actitudes. Cosas que nos enseñaron mal o que hicimos mal. Cosas por demostrar y errores por cometer. Y algo genial que tiene el sistema es que nos ayuda a demostrar todo esto. Por ejemplo, las etiquetas, que son cómo el personaje se percibe a sí mismo, pueden cambiar durante el juego dependiendo qué le pase y cómo le afecte. La pregunta del día para ustedes es, ¿cuál es su superhéroe adolescente favorito? Puede ser de cualquier cosa, series, pelis, anime, lo que sea. El mío es Superboy. No entiende nada, pero está dispuesto a hacerse amigo de cualquier cosa. Y Superman le regala cripto, para que aprenda super responsabilidad. Si te gustó el video, déjalo en like. El próximo también va a ser sobre sistemas cortitos para one shots y lo van a decidir nuestros Patreons. Así que suscríbete al canal para no perdértelo. Si nos querés ver jugar, lo podés hacer todos los jueves o viernes por nuestro canal de Twitch. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartido nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los looters. El Janus. ¿El Janus o Janus? El Janus. El Janus. Este es el héroe que sabe que con gran... No dijiste ni Janus ni Janus, dijiste Janus. Voy. Tiene su corazón. No sé que el transformado tiene... Tres. Tres. ¿Tres qué? Consonantes. No, 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 no. Que vos decías que Taberturero no la podías leer porque tiene tres consonantes transformadas. Tiene tres consonantes. Sí, bueno, pero la S ayuda un montón a pronunciar todo. Taberturero es una her... ¡Ay, te salió bien! Sí, porque lo estaba pensando. Ay, le decías que lo pides más siempre, mirá vos, tío. Así que cuando vos pensás en lo que vas a decir, ¿te sale bien? Es más fácil. ¡Guau! ¡Hacelo siempre entonces! No sé. ¿Sabes qué es el chiste? Se le dice a un amigo, a Javi. Se le dice hace, no sé, cinco años. Y se quedó con nosotros. Y llegó hasta acá. Fua. Le voy a contar. No es un tema de dinosaurio.